hola de nuevo bienvenidos amigos geek hoy es un día especial voy a hacer un el vídeo que os traigo es de un sorteo voy a hacer un sorteo ya que como veis aquí voy a llegar a los 600 suscriptores este sorteo quería hacerlo cuando llegase a los 500 suscriptores lo que pasa es que como sabréis los que me seguís normalmente no me dedico a esto tengo mi trabajo y esto es un poco un hobby y quería hacerlo a los 500 suscriptores como digo pero entre unas cosas y otras no fui grabando el vídeo y al final pues lo voy a hacer cuando cuando cumplo los 600 suscriptores a alguna gente le parecerá poco pero para mí pues todo un logro porque no le puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría al canal como digo es un es el primer sorteo que va a haber en el canal espero hacer muchos más y si este sorteo tiene tiene aceptación espero hacer muchos más y en esta ocasión voy a sortear un power band de 5000 miliamperios d de la marca xiaomi un power band con una batería externa que saque saque aquí el la el unboxing y review de este power band de aquí lo podéis ver en el canal para que veáis como es y como digo pues es un sorteo que voy a hacer yo no está promocionado ni por youtube ni por facebook ni nada de eso nadie me a ninguna tienda me ha dejado el power band para que lo sorteo lo he comprado yo lo voy a sortear yo y yo voy a poner unas cuantas normas para que podáis participar os voy a poner en la descripción del vídeo el link que os va a llegar va a llevar a esta página que es para que podáis participar como veis he puesto cuatro requisitos indispensables para que participéis todos son obligatorios uno de ellos es visitar la página de facebook mi página de facebook y dar like en la página de facebook otra suscribirse al canal de youtube si ya lo estáis pues simplemente le dais y no hace falta que os quite del canario volver a poner bueno estáis suscriptos pues ya está ya le dais alma uno aquí y a continuar directamente os saldrá aquí un tic como que lo habéis hecho ver y dar laiga a este vídeo una vez que le deis os saldrá el vídeo del unboxing y review de del power bank y aquí ver y dar like a este vídeo una vez que le deis pues aparecerá el vídeo de este sorteo ahora mismo no sale porque estoy grabando el vídeo entonces una vez que cumplen los cuatro requisitos no tenéis que hacer más nada pues en cuanto termine el sorteo pues me pondré en contacto con el ganador como digo son cuatro requisitos indispensables obligatorios una vez voy a sacar el ganador y 45 suplentes no sé ya veré cómo lo hago una vez que termine el sorteo 45 suplentes y comprobaré que el ganador efectivamente ha cumplido los cuatro requisitos y no lo ha cumplido pues pasará al siguiente suplente y así hasta que haya alguno que haya cumplido los requisitos como voy aquí pone que faltan quedan 91 días para participar esto lo he puesto así un poco a lo loco porque en verdad lo que quiero es conseguir que seamos como mínimo mil suscriptores en el canal entonces una vez que llegue a los mil suscriptores aproximadamente daré por finalizado el sorteo aunque aquí queden días para participar si en los 91 días no he llegado a los mil suscriptores que no creo pero bueno si no he llegado pues ampliar el plazo de del sorteo de acuerdo y bueno pues no sé qué más deciros bueno sí algo muy importante y que si se me olvidaba tenéis que perdonarme porque el primer sorteo que hago y se me va un poco la olla es un sorteo siento deciros que es un sorteo solamente para la gente de españa no lo puedo hacer internacional porque como comprenderéis como os digo he comprado yo el power bank es un canal pequeño no nadie me regala nada nadie me presta las cosas para que la sorte como en otros canales más grandes entonces tengo que mandárselo al ganador como es como es obvio y pagar también los gastos de envío de al ganador porque al ganador no le va a costar ni un duro ni un euro el el power bank entonces solamente para península ibérica es decir excluyo canarias ceuta melilla y demás por el tema de aduana y envío más caro y demás entonces ahora mismo solamente península ibérica siento que sea así pero espero que si cada vez seamos más en alguna tienda quiere hacer sorteos conmigo y lo puede hacer el siguiente pueda ser internacional y podáis participar todos como digo perdonarme por esto último qué qué es lo más importante quizás y casi se me olvida espero que participéis espero que que os guste el vídeo aunque no podáis participar porque no seáis de de españa si queréis cumplir los requisitos y así ayudarme a llegar a los mil suscriptores y que poco a poco seamos más en el canal y el siguiente sorteo podéis participar de vosotros que seáis de méxico de argentina porque tenemos suscriptores de méxico de argentina de muchos países pues si queréis ayudarme de esa manera pues también lo podéis hacer vale entonces sí ya creo que lo he dicho todo espero que os haya gustado el vídeo que os guste el sorteo y espero poder hacer más sorteos en un futuro de acuerdo si ha sido así si os ha gustado el vídeo no olvide dar like suscribir al canal y nos vemos en el próximo vídeo de acuerdo hasta otra